Señoras, señores, démosle un gran, gran aplauso a esta gran estrella, Selena, que hoy día nos acompaña. ¿Cómo estás, Selena? Muchísimas gracias. Amor Prohibido, este es el más reciente trabajo musical, ¿verdad? Este es el CD número 9. Sí. Que ha ganado todos los premios de platino, de oro, de todo. Exacto. Has ganado, pero, muchísimos premios y has vendido muchos, muchos discos. Sí, este disco ha vendido 400 mil de copias. Es el primer disco que ha tenido contenido tres éxitos y pues estamos muy contentos de ver todo el éxito. Después de trabajar tantos años en este ambiente. Sí, porque tú empezaste a los 9 años. Sí, empecé cantando a la de 6 años en un restaurante que tenía mi papá, en Lake Jackson, Texas, donde nací yo. Y pues, la verdad, nunca pensé que iba a ser una cosa profesional. Era nomás un hobby, como dicen, un pasatiempo. Y empezaste, lo primero que grabaste, Oh Mamá, Oh Papá, ¿cómo se llama? Oh Mamá, la canción de, ¿cómo se llama? Pablito Ruiz, ¿no? Exacto, pero pegó muy fuerte con él, conmigo no. Con ti no. ¿Te ha costado triunfar? Pues sí, para cualquier artista es mucho trabajo y uno tiene que sacrificar muchas cosas. Va a ser tiempos muy difíciles para lograr el éxito, pero aquí estamos después de 14 años. ¿Tú siempre has hablado bien español o lo has aprendido un poco más ahora que estás en la música? Bueno, todavía estoy aprendiendo. Antes me pateaba mucho, perdón, todavía, me pateaba mucho para hablar español, pero uno tiene que practicarlo para aprenderlo, ¿no? Claro que sí, porque estás cantando principalmente en español. Sí. Y también participaste en una película con Marlon Brando. Marlon Brando, Faye Dunaway y Johnny Depp va a salir, bueno, ahorita está contemplando si la va a lanzar en febrero, marzo o en abril. Y es un pedacito cortito, chiquitito en esta película, pero estoy cantando y estoy del lado de Marlon Brando, Faye Dunaway. ¿Está gordo o marlombrando? ¿Perdón? ¿Está gordo o marlombrando? Pues yo no quiero decir eso. Pero yo lo vi, está gordo. Es buena gente, muy buena gente. Buena gente, es un gordo buena gente, hay que decirlo. No, yo estaba pensando mientras tú hablabas, Selena, que me decía que empezaste a cantar a los seis años. Sí, exacto. Yo me imaginaba que tú no te veías igual a los seis años que ahora. Pues no creo. Ha tenido un buen cambio, ¿eh? Sí. Y este es el CD, este es el último, este es el noveno, el que tiene temas como Amor Prohibido, No Me Queda Más, Cobarde. Bueno, la primera me gustó esa, ¿cómo es? ¿Biri Biri Bam Bam? ¿Te gustó? Es mío, yo lo escribí. ¿Tú lo escribiste? Sí, ajá. ¿Cómo se llama ese tema? Biri Biri Bam Bam. ¿Qué quiere decir Biri Biri Bam Bam? Es como suena el corazón cuando, pues ese muchacho cuando le ve a este hombre pasar, se palpita el corazón y suene como Biri Biri Bam Bam. Biri Biri Bam Bam. Exacto. ¿Eso es en inglés o en español? Es en español, es una cumbia. Pero a uno le hace el corazón Biri Biri Bam Bam en inglés o en español. Lo que sea. En cualquier idioma. Yo le agradezco mucho a los dinos que te hayan acompañado. Le vamos a dar un gran aplauso a Selena. Y aquí está.